Exactamente, la entidad binacional se hace presente una vez más con toda la conciencia social que responde a las expectativas de tantos miles de jóvenes paraguayos. Hoy estamos en Itapúa haciendo la entrega del segundo pago de los tres meses correspondientes a, creo que junio, julio y agosto. Y bueno, seguiremos trabajando para que los jóvenes vayan terminando sus estudios, que vayan contando con el apoyo de la entidad binacional que está alrededor de los, en total se previó o está previendo hacer un total de 1.600.000 millones de gananías para el trabajo con estos jóvenes. Y bueno, la alegría de ver de vuelta jóvenes que estén aprovechando, jóvenes paraguayos que tengan la posibilidad que seguramente de otra manera no le van a poder acceder a la educación universitaria que hoy es más que una necesidad, es un privilegio de muy pocos en un país donde la educación tiene unas cuentas pendientes con la sociedad. Perfecto. Hablaba hoy el secretario de Educación y decía que se están haciendo las gestiones también para que el año que viene siga. Sí, se están viendo para que el año que viene sigan las gestiones, de hecho se va a seguir las gestiones. Yo recibí instrucciones del señor director, vengo con su representación, él está en Asunción, le fue imposible venir. De hecho, no solamente se puede decir que se están viendo, se va a contar, se va a seguir con el sistema de becas a través de la entidad nacional ya se le está, no solamente para Itapúa, sino para también los otros departamentos como Misiones, Ñembucú y Cazapá, que va a empezar también a trabajarse en este esquema. Bueno, esperemos que sea una fiesta esta, una alegría para todos ellos. Los que ya están contando, de hecho, creo que ya también pudieron a partir de hoy hacer sus débitos automáticos, ya cuentan en cuenta, así que entregaremos hoy 178 cheques a los nuevos becados para continuar un poco con esta, o los que no tenían el sistema tarjeta de edito para continuar con este sistema, que ellos puedan acceder a tan preciada ayuda. ¿Una posibilidad para que ellos puedan proceder su estudio, viendo que alcanza personas que de repente tienen escasos recursos en sus hogares y no pueden acceder? Ustedes se me adelantan porque vengo con un discurso preparado y un mensaje para los jóvenes, pero sí les puedo decir que en el Paraguay 100.000 estudiantes más o menos están en edad de entrar a la universidad a establecer y a proseguir sus estudios universitarios, terciario en este caso, de los cuales apenas un 16% accede. Es un lujo entrar a la universidad, es un lujo estudiar en educación terciaria y formarse. Por eso yo creo que el compromiso de los jóvenes, no solamente con la entidad que hoy permite, y el gobierno de Fernando Lugo que permite hoy trabajar con estos jóvenes, sino en realidad el compromiso de ellos con su familia y con sus conciudadanos. Un joven que está sentado en una silla le está robando literalmente el lugar a 16 jóvenes de recursos escasos o sin recursos que no pueden hacer una educación terciaria. Y eso, si no hay compromiso de parte de un joven en el ámbito de la educación, en el ámbito académico, realmente es un robo, realmente es malgastar y no aprovechar y dejarle a primos suyos, a hermanos de ellos que no pueden acceder a una educación que les permita conseguir su primer empleo, conseguir modo de subsistencia y mejorar sus niveles de renta.